hola amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad les voy a compartir una forma de cómo medir y analizar diagnosticar y preparar o darle una posible solución a este tipo de falla que tiene esta tarjeta de referencia evga g4 gtx 970 y la cual no hace nada vamos a ver de falta esta es una tarjeta que previamente ya la han revisado que parece pues no le dieron solución vamos a ver cómo podemos darle una posible solución o ver cuál es la fuente del problema en serio si alcanzan a apreciar esta tarjeta pues yo ya le he retirado lo que la parte del disipador o los fans aquí van a ver tiene dos fans tiene el conector acá y aquí ven lo que la parte electrónica de la tarjeta como tal entonces se lo he hecho previamente pero no va a dar tanto este vídeo bueno en este caso lo normal que siempre hacemos es simplemente conectar nuestra tarjeta de vídeo en nuestra móvil bar de prueba y encender el equipo a ver qué hacer la tarjeta vamos a hacer eso para hacer este procedimiento lo podemos hacer directamente conectar nuestra tarjeta de vídeo completamente en nuestro puerto pci x16 por ejemplo este conector y hacer la prueba pero para trabajar más como y para poderles mostrar las mediciones que vamos a hacer pues normalmente yo utilizo este extensor es un extensor que me sirve bastante a la hora de reparar porque un poco más cómodo que empezar a medir en una forma vertical acá es como un incómodo para medir entonces más fácil ahora van a ver en forma horizontal de la tarjeta entonces voy a colocar acá como pueden apreciar el extensor y voy a empezar a medir entonces vamos a conectar nuestra tarjeta la conectamos acá listo conecto acá voy a conectar a cada ventilador recuerden que esto ya lo saqué de acá hay que tener mucho cuidado ya que esto es metal y si no hacemos buena no manipulamos muy bien acá podemos hacer un daño mucho más grave simplemente acá les voy a mostrar que lo que presenta o lo que hace la tarjeta para que usted la tenga muy en cuenta igual y bien no descarta entonces yo acá conecto esto el fan pero antes de hacer esto simplemente conecto acá y vamos a contar primero lo que es la alimentación extra que trae por acá donde se suministra mayor de corriente a la tarjeta del vídeo y ya tengo acá entonces simplemente dejo acá lo que voy a hacer aquí es encender entonces enciendo mitad muy por entonces yo aquí tengo la parte de encendido que está acá siendo la fuente vamos a ver que está haciendo simplemente estoy chocando los fines para encender estamos en que lo chocó y no será no hace nada o sea que podría analizar rápidamente que esta tarjeta me está bloqueando mi voz al board por esta tarjeta pero está funcionando voy a pagar acá vieron que no hace nada los ventiladores ni quiere intentan girar no ningún indicador le da acá ni este ventilador me intenta girar es como si me bloqueara eso voy a desconectar los fans y ahí ya estoy previamente haciendo como una especie de descarta aquí ya apague la fuente no voy a volver a encender a ver qué pasa y ahora que tampoco no intenta ni quiere enciender la muerta apago acá desconecto acá voy a desconectar esto de acá y vuelvo hago la prueba voy a desconectar acá vamos a ver vamos a ver vuelvo y enciendor y nada de que no pasa entonces acá vuelvo a hacer la prueba con la prueba y nada parece que me bloqueara que esta tarjeta me está bloqueando la puerta entonces voy a hacer lo siguiente simplemente voy a aquí ya apague la fuente voy a desconectar acá y voy a entonces hacer la prueba sin la tarjeta conectada entonces vamos a hacer la prueba y vamos a ver entonces lo metamos acá y miren que ya me funciona mi motherboard es decir que esa tarjeta de vídeo me está bloqueando la motherboard entonces ya sonó el pic del que me está generando el vídeo que tiene esa tarjeta entonces ya pude comprobar que en ese caso esta tarjeta de vídeo está generando cierto problema entonces ahora vamos a entrarnos en la tarjeta de vídeo ya vemos que cuando lo contamos por el x16 bloquea lo que es el circuito del arranque de la tarjeta como el board del pc entonces aquí yo tengo la tarjeta como les decía eso es una tarjeta que ya previamente la han revisado entonces lo primero que podríamos nosotros analizar es la prueba es los ventiladores ya vieron que los ventiladores los pas ninguno giro o sea que no intenta hacer nada vieron que la tarjeta pues no hizo nada obviamente el CPU no va a calentar no va a funcionar bueno entonces lo primero que podemos hacer es la prueba física la prueba física que es mirar físicamente la tarjeta siempre esa prueba es importante hacerla físicamente ver si la tarjeta tiene humedad o si o que es algo que pasa a veces suele pasar que la tarjeta tiene problemas de humedad en el caso de esta tarjeta no le vea humedad simplemente veo que ya le tocaron unos circuitos por acá los cuales ya les voy a mostrar que vamos a empezar entonces acá vamos a abrir acá en el micro y les voy a mostrar por ejemplo aquí yo alcancé a apreciar que esta tarjeta o una de dos o estaba así o la manipulación se dañó no sé qué pasó pero parece como que posiblemente pudo haberse dañado la tarjeta así y no la pueden reparar entonces van a ver que aquí dice Q10 un 4 van a ver que aquí hay un quemó miren que aquí hay un capacitor cerámico que está quemado por acá en un lado y además de eso lo que alcanzo a apreciar en esta tarjeta es que estas bobinas algunas de estas bobinas ya la han tocado que la han resoldado una o dos de estas la han resoldado lo que alcancé a ver físicamente por acá hay otras bobinas pero están en buen estado no se ven retocados los MOSFES están en buena posición en la soldadora de la original que trae la tarjeta no le vi nada más físicamente simplemente por acá ya le trabaja entonces lo primero que podríamos entrar que es ir a medir si ya vemos que hay un hay un quemón o cierta forma eso pues lo primero que podemos hacer es eso empezar a medir entonces voy a ir directamente a medir y a ver que está pasando entonces voy a medir ahí y vamos a empezar a medir entonces empiezo a medir acá y ven que este capacitor un capacitor cerámico me está marcando que continúa y el parecer este capacitor cerámico se comunica si vemos por aquí una pistica como que comunica por acá vamos a ver si es verdad será que comunicará por acá o como se puede el caso es que ahí está marcando no está marcando continúa entonces ya vemos que ese capacitor está en corto entonces lo primero que podemos hacer es retirar retirarlo y seguir midiendo sería como lo que podríamos hacer podemos retirar este y hacer la prueba entonces yo voy a hacer eso voy a hacer esa prueba aquí tengo varias opciones o hago esa prueba o sigo midiendo otras cosas que cosas aquí les voy a mostrar vamos a hacer antes de retirar eso voy a mostrarles otra cosa que normalmente podemos hacer antes de retirar ese componente o saber si hay algún circuito lo que esté molestando ahí es revisar unos componentes unos pines en la tarjeta que nos pueden ayudar a ese tratamiento voy a hacer eso primero y les voy a compartir otra cosa entonces cuando estamos midiendo este tipo de tarjetas nosotros podemos hacer varias mediciones de impedancia o resistencia eléctrica entre ellas podemos o medir los pines de acá estos pines que ahora le dan los primeros pines de acá uno, dos y tres o el pin de acá de los tres voltios o empezar a medir lo que son las líneas de comunicación que están acá por este lado o por el otro lado o simplemente empezar a medir lo que son la impedancia en la salida de estas bobinas o en la salida de impedancia en estas bobinas que serían las fuentes para alimentarse los aspectos de la tarjeta bueno vamos a empezar con estas que normalmente la que se suelen hacer o la que suelo hacer que es muy sencillo hacer y vamos a ver que encontramos entonces para este caso voy a ubicarme en los primeros pines de conector PCI Express en este caso de este conector que está acá y siempre estamos viendo que podemos hacer una medición en estos dos primeros pines pero voy a mostrarles el porqué o de dónde vamos a consultar la información de que esos son los pines o qué vuelta de manera como en el caso de esta tarjeta de video no tengo el esquemático para poderles mostrar voy a utilizar el esquemático de la tarjeta de video voy a utilizar el esquemático de esta board board porque tengo el conector el motherboard de esta tarjeta porque tengo el esquemático entonces me voy aquí al esquemático de esta tarjeta y me voy a la parte del PCI Express entonces voy acá y me voy directamente a donde está el conector X16 van a ver que aquí está el conector X16 mirenlo acá está PCI X16 y van a ver que estos primeros pines que les estoy señalando acá 1, 2 y 3 son los de los 12 voltios van a ver que aquí dice 12 voltios es decir que por aquí vas entrando 12 voltios hacia la tarjeta y si vemos acá la parte dice en esta parte que dice V8 3.3 voltios si vemos acá entonces dice pin por ejemplo si tomas el número de pines el pin 1 12 voltios el pin 2 12 voltios pin 3 12 voltios luego va que un tierra luego va el SM Cloud SM Data el tema de la BIOS el tierra un ground ND luego un 3.3 voltios que es BCC3 que viene de la fuente y la fuente de pruebas que tenemos luego está este que no va a ningún lado luego este va a 3.3 que va a auxiliar que sería el 3BS Standby y este que es la igual a la señal WAC WAC NUMERAL bueno normalmente lo que solemos medir es 1,2 y 3 y en este caso el de 3.3 voltios que estaría por acá sería el 1,2,3,4,5,6,7,8 entonces serían los primeros pines 1,2,3,4,5 vamos a hacer esa medición si alcanzamos a apreciar acá vamos a darnos cuenta que la entrada de voltaje por acá nos entrega no mucha corriente entonces vamos a ver que en la entrada de 12 voltios que ya vemos que el pin 1,2 y 3 por ejemplo acá B1,B2 y B3 serían 12 voltios 5.5 amperios y si vemos acá en la entrada del pin 8 que sería B8 nos dice que es 3 amperios una vez que el equipo arranca por ejemplo ahí vamos a ver ese voltaje y ese auxiliar que nos dice acá 3.3 auxiliar que vendría siendo usted mismo 3 veces serían 0.325 miliamperios van a ver que el voltaje es muy pequeño entonces vamos a ver la práctica por eso quería mostrarles eso para que se den cuenta bueno vamos a medir entonces ahora sí esos pines a ver que podemos encontrar entonces voy a hacer esa medición porque es una medición que realmente uno suele hacer y que nos puede ayudar bastante para encontrar averías entonces voy a medir miren pin 1 2 y 3 voy a medir en la escala o descontinuidad de 2 acá tengo el multímetro voy a medir pin 1 2 el positivo lo coloco aquí en tierra de la tarjeta o en él o en él y miro acá continuidad en el 2 continuidad en el 3 continuidad porque prácticamente estas tres líneas van del mismo lado entonces ya vemos que la 1 2 y 3 van allá luego sigue tierra que nos deja marcar bajo luego sigue SM SM Cloud SM Data simplemente estoy mirando la impedancia no es un corto A y luego miro acá tierra y luego miro los 3.3 mil 411 luego aquí no mide nada porque no va a conectar la A y luego miro acá el 3.3 impedancia ahí y luego el wake número entonces ahí van a ver que aquí ya haciendo esta medición rápidamente en el 5 1 2 y 3 ya nos estoy dando cuenta que hay un problema y un corto ahora bien donde van esos 12 voltios entonces vamos a ver que en esta tarjeta encontramos fusibles o resistencias de protección ahí o de controlar entonces vemos que por aquí está una R05 y dos por aquí unos fusibles entonces si vemos ahí voy a hacer lo siguiente simplemente voy a medir el pin 1 2 y 3 continuidad con respecto a esa R05 van a ver aquí que me marca continuidad o sea es decir que ese pin 1 2 y 3 vamos a ver hacia allá perfecto y luego pasa a estos que a estos fusibles que ven como 3 en paralelo miren ahí bueno entonces ya vamos viendo que por ejemplo aquí ya no eh vemos una especie de corto aquí nos dice L esto es muy bajito parece un fusible aquí vemos que es L3 ah y nos dice R101 102 103 aquí es una resistencia muy bajita entonces entonces ya vamos muy bajita la resistencia L1 L 102 perfecto ya vimos que son muy bajitas simplemente una resistencia de protección y ahora bien vamos a encontrar también algunos eh fusibles por ejemplo o resistencia muy bajas por ejemplo esta que está acá R120 y R126 voy a medir acá también a dónde podrían ir esa resistencia vamos a ver si van hacia el pin el número eh 8 vamos a ver en el 8 entonces voy a tener acá la punta en esta resistencia y vamos a ver si van al pin número 8 les cuento acá 1 2 3 4 5 6 el pin número 8 que son 3.3 voltios ya vimos que viene la fuente entran por aquí pasan a estas resistencias que tiene un valor muy bajo en resistencia de protección y ya van al circuito pero ya vimos que aquí no el problema el problema está aquí en este circuito de los 12 voltios bueno ya vimos que esa medición la podemos hacer muy rápido ¿cuál otra medición podríamos hacer acá? por ejemplo las mediciones que que son referentes a lo que es la parte de la de la de la comunicación entonces vemos acá unos puntitos miren aquí estoy tocando aquí hay una línea de de data de comunicación acá hacia el chip directamente voy a voltear la tarjeta hoy encontramos por ejemplo esto miren acá miren que vemos unos parcitos acá voy a hacer una medición pero no me voy a enfocar acá ya que esto parece el problema pero para que ustedes vean voy a colocar acá en piedras otra vez y voy a empezar a medir acá vamos a ver cuánto pues por ejemplo si encuentro algo acá ya miren acá mido el otro lado acá miren que marca un valor mido uno acá acá prácticamente sería el conector PCI y si me iba al lado acá ya me da un valor 328 329 329 329 331 ven que los valores son muy similares y yo me pongo a medir prácticamente todos son muy similares y así podría ser con todo eso ya ven que ya veo que el detalle no está por acá ya no tiene un problema a nivel de comunicación de esas líneas hacia el GPU si no creo que tiene problemas en los 12 voltios pero esa prueba la puedo hacer también me va a tomar un poco más de tiempo pero igual la puedo hacer entonces ya van viendo que es lo que vamos a hacer voy a volver a la tarjeta y bueno entonces ya vieron que esa prueba que acabé de hacer ahora de medir el pin 1, 2 y 3 y el pin 8 pues me sirve para descartar los 12 voltios y los 3 voltios ya veo que el problema son los 12 voltios entonces aquí lo que puedo hacer es lo siguiente ahora si vamos a quitar el componente vamos a ver si ese componente tiene que ver con los 12 voltios entonces ya aquí lo que hago es simplemente retirar eso entonces vamos a utilizar nuestra estación de calor voy a agregar aquí lo que es el y vamos a retirar ese componente a ver si son la fuente del problema yo voy a vamos a retirar entonces ese componente ustedes se preguntarán bueno por qué no retiraste primero el componente y luego volver a medir también lo podemos hacer solo que quería que ustedes vieran el porqué se suele o suelo hacer este tipo de medición directamente ahí nosotros siempre estamos buscando en las fuentes si hay un problema en una fuente si hay un corto como aquí la falla entre comillas se deje evidente pues me voy directamente al punto ¿no? saco el componente y miro a ver si ese es el problema entonces voy a hacer eso vamos a colocar esto para acá bueno vamos a medir nuevamente el circuito entonces lo coloco acá y ya van a ver que ya saqué el capacitor entonces vuelvo y coloco acá vuelvo y envío acá el capacitor perfecto y ya no me marca continuidad ahora voy a medir voy a rectificar voy a medir nuevamente en el en el este el conector de acá 1 2 y 3 voy a medir con respecto a tierra vamos a ver ahí me cambié la tarjeta 1 2 y 3 vamos a ver y van a ver que persiste el problema es decir que todavía aún tenemos un corto ahí a pesar de que le quitamos ese capacitor el problema persiste pero si si alcanzamos a apreciar el capacitor está acá y vemos un componente al lado un IC y vemos otro por acá un circuito muy similar aquí les voy a compartir otro otro apartado que es muy interesante y es que en el caso de las tarjetas de video algo que tiene en particular es que vamos a encontrar diferentes fuentes muy similares cuando hay diferentes fuentes son simplemente fases que alimentan ciertos circuitos del GPU o lo que es la verra pero algo que nos podemos ayudar es que como los circuitos son muy similares podemos ir comparando por ejemplo si vemos que esta es una fuente acá es otra fuente vemos cuatro fuentes vemos que las cuatro fuentes son muy similares tienen componentes bobinas muy similares capacitores muy similares los MOSFET muy similares los PWM que controlan esos MOSFET muy similares la resistencia entonces nos podemos guiar de una con el otro para ir haciendo las mediciones de descarta en este caso ya ven que tiene una, dos, tres, cuatro bobinas con valores similares capacitores similares y los MOSFET son muy similares y esto es el IC que está en corto o el capacitor que está en corto pues tiene otros capacitores muy similares acá entonces me pueden servir de guía porque no tengo el esquemático si se dan cuenta yo aquí no tengo esquemático entonces miren que ese capacitor que quité de ahí posiblemente lo tenga este que este dice acá también o lo tenga este acá porque son como los controladores de estos MOSFET que están acá miren acá la referencia dice 81062 y en este voy a limpiar acá a ver si lo alcanzo a ver creo que es el mismo entonces me pueden servir entonces esa es otra cosa que les podría servir que tienen ahí otro IC de referencia para hacer mediciones en ese circuito entonces voy a limpiar acá vamos a ver que que muestra acá y van a ver que este componente voy a intentar la el más luz ahí si me alcanzo a limpiar acá es muy similar al que están acá es de los mismos prácticamente serían los mismos RD muy similar al que está este que está por acá este que está por acá en este caso que voy a hacer pues veo que este capacitor está en compañía con este IC que está acá entonces este IC podría ser el problema entonces lo que voy a hacer es retirarlo voy a retirarlo y vamos a hacer la prueba nuevamente porque puede pasar que este componente está defectuoso entonces voy a nuevamente echar la estación voy a retirar ese componente que está al lado de ese capacitor que está defectuoso entonces voy a hacer ese procedimiento seguirme Y lo estoy asoldando. Y lo estoy asoldando. Voy a aumentar un poco la temperatura. Listo, ya salió. Perfecto, está bastante fuerte. Listo. Lo puse por acá. Bueno, ya lo retiré de ahí. Ahora vamos a ver. Mire que ya lo retiré. Nuevamente, ¿qué puedo hacer yo ahí? Volver a medir, por ejemplo, en esos fines a ver si ese es el problema. Vamos a ver si ese es el problema. Pues sigue todavía ahí marcándonos. Marcándonos. Voy a medir acá, pin 1, 2 y 3. Continúa, pin 1, 2 y 3. O sea, que todavía persiste el corto. O sea, que esos componentes que acaba de retirar, puede que estén malos o puede que tengan más componentes malos. Entonces, vamos a seguir midiendo para qué podemos encontrar. Voy aquí a limpiar un poquito ese circuito para poder visualizar. Bueno, entonces ya vemos que, al parecer, no es esos componentes que están defectuosos. Entonces, ¿qué podríamos entrar a revisar acá aparte de lo que ya hemos visto? Bueno, entonces vamos a empezar a medir lo que es la impedancia en las bobinas. En la salida de las bobinas vamos a encontrar que nos mide una impedancia, una resistencia eléctrica, que en muchos casos son valores muy bajos y que en muchos casos también tendemos a confundirnos expresándonos que el EPU está en corto o algún módulo del RAN o el RAN del EPU tiene un problema. Vamos a ver que, especialmente, lo que son la impedancia o la resistencia eléctrica en lo que es el EPU, tiene valores muy bajos. Ya tendríamos que, con el tiempo, saber cuáles son los valores muy bajos, los mínimos, para entender cuándo está en corto o no. Entonces, voy a empezar a hacer esa medición. Primero voy a empezar con estos que están acá. A ver si alguna de estas fuentes está con problema. Entonces, voy a colocar acá el multímetro de la escala de continuidad de 2 y voy a empezar a medir. Entonces, coloco acá y voy a empezar a medir estas bobinas. Puedo empezar acá. Como no tengo esquemático, pues simplemente lo hago aleatoriamente. Entonces, mido acá y van a ver que voy a marcar un valor 135. Vamos a ver por acá. 114. Normalmente, este tipo de valores que puede marcar acá puede ser, normalmente, es referente a lo que es la RAM, ¿no? La RAM del EPU. La VRAN. Entonces, al parecer, este sería como el circuito de la VRAN y no hay un problema. Ahora bien, vamos a ver el circuito de alimentación, lo que es la parte del GPU como tal o los sectores del GPU. Entonces, vamos a ver que aquí hay cuatro bobinas. Entonces, tiene una, dos, tres, cuatro bobinas. Voy a medir en cada una de las salidas. Entonces, ustedes pueden medir a este lado o al otro lado. Igualmente, si hay un corto, pues les va a medir igual. Entonces, no hay disposición de que, de un lado o al otro. Simplemente les va a medir igual porque por dentro de una bobina simplemente es un enrollado de cobre aire. Entonces, el valor resistido no es muy bajo. Bueno, entonces ahora coloco acá, este aquí, y voy a empezar a medir. Entonces, en esta, bueno, cero punto, vamos a ver cuánto nos marca. Cero punto seis, miren, valor va, vamos a ver acá. Cero punto seis. Cero punto seis. Cero punto cinco. Cero punto cinco. Vamos a volver acá. Vamos a tocar las puntas. Se están dando cuenta que el valor es muy bajo. Miren, prácticamente. Si estuviéramos tocando las puntas. Pues no las puntas, pero por mí esta punta es lo que marca un valor en un bajo. O sea, que aquí ya hemos quedado un valor bastante bajo. Pero antes de sacar conclusiones, y eso es importante, antes de empezar a sacar conclusiones, ¿no será que está mal el GPU y ese es el problema? Vamos a medir otras cosas. ¿Qué vamos a medir? Pues vamos a medir estos componentes que están por acá. Por ejemplo, estos MOSFETs. Estos MOSFETs los podríamos entrar a medir. Entonces, vamos a empezar a medir cada uno de esos MOSFETs. Si alcanzan a preciar, aquí hay varios MOSFETs. Voy a mostrarles en la pantalla. Está uno, dos, tres, cuatro, uno. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce MOSFETs. Doce MOSFETs. Y si yo veo el integrado que acabé de retirar, veo que hay uno, dos, el que retire tres y el que tengo acá cuatro. Entonces, estos trabajan con estos MOSFETs. Normalmente, este tipo de controladores PWM, co-driver, tienen tres MOSFETs a su mando, trabajan con tres MOSFETs. O sea, que serían cuatro por tres, dos. Entonces, serían los doce MOSFETs que están acá, con las cuatro binas que están acá y los capacitores que tenemos acá. Bueno, eso sería. Entonces, vamos a detallar en este circuito, ya vimos que había un controlador aquí que estaba fallando. Entonces, vamos a ver acá el controlador, aquí está. Vamos a empezar a medir estos MOSFETs. Yo voy a hacer la medición muy rápido. A ver acá. Miren. Voy a medir con respecto al GATE. Miren. Vuelvo en medio. Vamos a ver que en muchos casos estos MOSFETs se suelen poner en corto en todos sus pines. Es decir, que hasta el GATE, la parte del GATE, se alcanza a poner en corto. Miren, el valor que marca acá. Vamos a medir este de acá. Sería empezar a medir uno por uno. Para darnos cuenta. ¿Cuál es el que está mirando el problema? Voy a ver uno que está en corto. Miren, este está marcando un valor muy bajo. Este que está aquí. Este que está aquí está marcando un valor muy bajo. 0, 0, 1. Vamos a medir acá con respecto al GATE. Un valor muy bajo. Ahora voy a medir con respecto entre este pin y este pin. Valor muy bajo. Es decir, que este MOSFET ya que está aquí, ya me está generando una duda. Si vemos este MOSFET, pues controla o pasa después una fuente. Vamos a seguir midiendo el resto. Para ver si no hay otro malo. Esta prueba la podemos hacer muy rápido. Obviamente que yo la hago muy espacio para que usted la vea. Vamos a medir ahí. Y ir aquí. No. Vamos a medir por acá. Acá con respecto al GATE. Miren que estoy, hasta ahora he encontrado uno con respecto al GATE o al GATE o al GATE que está, que hay unos en corto, ¿no? Entonces, miro acá. Tampoco. Miro acá. Miren que uno me marca continuidad, otro no. El mío acá. Ahora está ya uno. Acá. Por acá. Perfecto. Ya por acá volvemos a donde está. Creo que era este. No estoy mal. Se me... Yo creo que es este. Cero. Perfecto. Lo que va a hacer es retirar este. Voy a medir. Entonces, voy a medir. Voy a retirarlo y voy a medir acá. Voy a retirar ese monstruo que me está marcando. Que me está marcando que continuidad. Y vamos a hacer la frase, entonces, ese es el problema. No. Porque no está marcando. Vamos a hacer esto. No. Gracias. 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 la temperatura, en este momento tengo que ya el encendido, está full, entonces se demora también sacar ese componente bueno, ya tengo el componente afuera, vamos a medirlo sería como lo primero que pudiéramos hacer, medirlo, a ver si este realmente está, tiene problemas o no, entonces vamos a revisar ese componente 0 0 0, así está el valor como menos lo que marca ahora como 48, es decir que este mod está en corto, perfecto, ya sabemos que este mod está en corto vamos a volver a medir los pines 1, 2, 3 de los 12 voltios, a ver si es que era ese mod que estaba generando el problema vamos a volver a medir en la tarjeta voy a colocar acá, y vamos a medir 1, 2, 3 perfecto miren, ahí ya no está el corto acá al parecer era ese mod que estaba generando el problema ese mod era el que tenía el problema en esta tarjeta entonces al parecer se dañó ese componente que es un controlador mw pwm que pena y ese capacitor y además este mod era como el que estaba generando el problema ahora bien yo que voy a hacer acá aquí les voy a enseñar un truquito o una forma de hacer lo siguiente o unos tips que les voy a compartir aquí si alcanzamos a apreciar aquí habían cuatro fuentes no estas son las llamadas fases estas fases son las que alimentan el GPU normalmente los fabricantes colocan varias fases para que sea mucho más cómodo en la circuitería o por ejemplo distribuya la corriente en diferentes fases que hacerle una sola que tendrían que hacer unos componentes muy grandes y pues es más fácil que se suele dañar el circuito bueno por muchas cosas entonces normalmente se colocan cuatro fases una, dos, tres, cuatro fases que van a la parte del GPU si nos damos cuenta estas cuatro fuentes cuatro bobinas se comunican entre sí por ejemplo si yo coloco acá esta tarjeta y voy a medir por ejemplo voy a medir continuidad entre cada una de estas bobinas es decir no hay la salida sino medio con esta vamos a medir esta bobina por ejemplo esta bobina que está acá la voy a medir con respecto a esta que está acá y miren marca continuidad voy a medirla con esta que está acá vamos a medirla con esta que está acá continuidad y voy a medirla con esta que está acá al final ellas se unen esas fuentes se unen para alimentar lo que es el GPU, porque este GPU necesita mucha corriente, ¿no? Necesita mucha corriente para trabajar. Bueno, en este caso, ya vieron que este modfe está en corto. Este modfecito que está aquí en corto, que ya les mostré acá, vamos a ver un poco la referencia. Este modfe está en corto, pero en estos momentos yo no tengo estos componentes. Estos componentes, pues, en algunos casos yo tengo tarjetas de video, los cuales les reparo. Algunos tengo componentes, otros me toca pedirlos para Aliexpress. Entonces, sí, bueno. Entonces, para hacer la prueba de esta tarjeta, voy a hacer lo siguiente, y eso les voy a explicar. Como en este caso son cuatro fuentes, y ya vieron que uno de esos modfe está malo. Yo les decía que normalmente estos que hice controlar PWM, trabajan con tres modfe. Seguramente los otros dos modfe de este modfe están buenos. Podría ser este, podrían ser estos dos, o posiblemente podrían ser estos dos de acá. Ya ven, ya habría que mirar el circuito, pero aparentemente serían estos dos. Como se alcanzan a apreciar, serían estos dos. Este y este. Es decir, estos dos modfe, voy a enseñarlos acá. Para ser este modfe con este modfe, y este modfe que acaba de retirar, trabajan en ese circuito. O puede ser, como aparece acá, este modfe con otro modfe de acá. Pero para no entrarme en confusiones acá, lo que quiero decir con esto es que no voy a, no voy a qué? A conectar todavía la tarjeta. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando en fuentes tipo stickdown, fuentes reductoras, y por ejemplo, alguno de los modfe está malo, y hacemos la prueba con otros modfe que están buenos, un modfe que está bueno, y le introducimos corriente, es posible que esos modfe se puedan dañar. Es decir, necesitamos tener el modfe, o necesito tener el modfe bueno este modfe y los otros componentes para hacer la prueba. Entonces, para no dañar esos modfe que seguramente van a estar buenos, voy más bien a deshabilitar esa fuente totalmente. Voy a deshabilitarla totalmente. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, lo que les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí vieron que hay cuatro bobinas. Entonces, voy a mirar con respecto a qué bobinas, de estas que está acá, va esa fuente. O sea, alimenta esa fuente para tenerla en cuenta. Entonces, voy a hacer ese proceso. Para deshabilitar, en cierta forma, voy a levantar una de esas bobinas y voy a prácticamente deshabilitar esa fuente en el momento. Entonces, voy a hacer esto. Voy a empezar a medir. Coloco aquí la punta del positivo aquí en tierra y empiezo a medir cada una de estas bobinas. La número 1, mire, 07, 07, 06, 06. Entonces, en este caso, voy a mirar según el circuito, cuál podría ser lo que es la fuente o el circuito que tendría que deshabilitar. Entonces, según veo acá, puede ser o esta o esta que está acá. Entonces, voy a hacer lo siguiente y es levantar estas bobinas para deshabilitar ese circuito. Entonces, voy a hacer ese procedimiento. Voy a levantar esas bobinas. Voy a utilizar acá entonces mi cautín. Y vamos a empezar a levantar esa. Voy a levantar esta, esta de acá. Vamos a ver. Entonces, vamos a utilizar nuestra soldadura. Y vamos a hacer eso. Simplemente lo que voy a hacer es levantar ahí. Ya vieron que esto tiene un valor muy bajo. Como les decía, si le introduzco los, le conecto la tarjeta en este momento, posiblemente pueda pasar que me dañe alguno de los mozes. Voy a hacer esto. Ok, caliente esto. Perfecto. Voy a calentar aquí un lado de la bobinas y voy a empezar a medir lo que es el valor de... A ver si está la bobinas. Lo levanté. Voy a levantar esta de acá y voy a volver a medir acá en estos mozos. Voy a... Listo. Ahí ya la tengo. Vamos a mirar nuevamente lo que es la impedancia de ese circuito. Bueno, colocamos nuevamente la punta acá y empezamos a medir. Entonces voy a medir la bobinas número uno. El seis. Vamos a terminar. Esperemos acá. Esto está caliente todavía. Y la primera. Y la primera. Tenemos el marcado. Voy a medir esta de acá. Pero no ve. No va. Perfecto. Bueno, en este caso Voy a hacer lo siguiente Simplemente es Aquí levanté las dos bobinas del centro Como para descartar Pero ya veo según aquí el circuito Lo que alcanzo a aparecer acá Que al parecer está La tercera, ahora les voy a mostrar Que es la que va hacia ese mozo que está ahí Que acaba de retirar Perfecto Levanté esa Que es la que vamos a ver acá La número Esta tres que está acá Simplemente la levanté hacia un lado O sea, ya no está haciendo contacto en el circuito con el MOSFET Entre ellos el MOSFET que estaba Funcionando Y ahí lo tengo De ahí solamente solda esta Esta que está acá, esta tercera no Y esta que no está acá Esta cuarta sí Entonces voy a hacer La prueba Entonces Yo aquí como analicé Que era esa Tercera bobina Pues simplemente Vi que el MOSFET Comparte una de sus líneas Mírala acá el MOSFET Comparte la salida acá Con esta bobina que está acá Vamos a ver Con esta bobina que está ahí Voy a ver Voy a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba A ver que pasa Entonces Aquí nuevamente Vuelvo y mido La impedancia De Este circuito Miren Ya no hay Entonces Vamos a hacer la prueba Voy a conectar acá La tarjeta A la pregunta Bueno Quedó sin una fase Vamos a ver Ya deshabilité Esa fase Entonces vamos a hacer La prueba A ver que sucede Si sucede algo diferente Entonces ya aquí Tengo el Encuente acá Voy a hacer primero La prueba Recuerden que Cuando lo conectaba acá No había problema Era el problema Era cuando conectaba La trayecta Ahí ya arrancó Como al menos No me bloquea El circuito Y el pedo se calienta Pero Muy LED Igual no le he conectado Lo de acá Bueno Vamos a ver Si tenemos el voltage Ahí Vamos a mirar Ese voltage Pues si lo voy a hacer Lo siguiente Voy a tratar De cómo van a caer De alguna manera Voy a apagar Acá nuevamente Voy a ir acá Tenemos los 12 voltios Ahí Perfecto Por lo menos No me bloquea Ya el agua 2 voltios Ahí Listo Ya tengo 12.2 voltios Ok Por lo menos Vamos a ver En el otro lado En el fusible Que vimos por acá 3.4 O sea que el voltaje Está bien Igual no me está bloqueando La tarjeta Listo Ya sé por lo menos Que ahí he evitado Un corto Ahí Está bien Vamos a ver Conectamosle La Ahora sí La línea De De voltaje Y el más Aquí el problema Me está calentando un poco Voy a apagar Aquí Bueno Entonces vamos a hacer La prueba Voy a conectar Acá los ventiladores Primero Para ver si los ventiladores Gira Que ya vieron Que no hacía eso Donde estábamos Haciendo la primera prueba Entonces voy a conectar Acá los ventiladores A ver si Intentan girar Acá Vamos a ver Los ventiladores Están girando Por lo menos Voy a apagar acá Que no quiero Que se vaya a dañar El GPU Perfecto Los ventiladores Están girando Ahora vamos a hacer Una prueba Vamos a ver Si esta tarjeta Nos da video Habiéndole quitado Esa fase Para descartar Ese circuito Entonces conectamos acá La salida Y para ello Para que no se vaya A calentar De pronto este circuito Voy a colocarle Este disipadorcito acá En el chip GPU Para que me dé tiempo Por lo menos Que no se vaya a dañar Vamos a hacer la prueba Vamos a ver Si nos da video Perfecto Perfecto Ahí ya no dio video Bueno Voy a Miren Ahí está Se alcanzará Voy a apagar acá Voy a apagar aquí Un momentico Perfecto Ven el monitor ahí Que está ahí Voy a volver a encender Listo Perfecto Miren ahí Ya dio video Perfecto O sea que la tarjeta de video Ahí está funcionando Bueno Voy a apagar acá Ya vieron que la tarjeta Está dando video O sea que Prácticamente Le hemos quitado Ese corto A esta tarjeta Eliminando Bueno Deshabilitando De cierta forma Lo que es Una de sus fases Voy a desconectar acá Una de sus fases La he desconectado Que es la 1, 2 La boina 3 Que tiene relación Con el mofe Que estaba en corto Que era el que estaba Generando el problema En la línea De los pin 1, 2 y 3 12 voltios Y eso Si se que estaban acá Pues hubo que quitarlos Para hacer ese proceso Ahora bien La pregunta sobre Bueno Me funcionará la tarjeta de video En este momento Como está así Si va a funcionar Obviamente Que lo que voy a hacer En este caso Que es el Paso 2 Es Vamos a ver Ese circuito Cómo lo podemos O qué componentes Para que lo podamos comprar Les voy a mostrar Cómo puedo hacer Ese proceso Para que ustedes Lo tengan en cuenta Para comprar Este componente Entonces voy a mostrarles Eso ahora Pero la tarjeta Así como está Va a funcionar Lo que le puedo hacer Simplemente Por el momento Esta cinta Voy a utilizar Esta cinta Que es una cinta Simplemente Para aislar Simplemente Para aislar Lo que es Esa bobina Entonces Esa bobina No me va a funcionar Ahí Y cuando yo la tenga Aislada Entonces simplemente La aíslo Acá con este papel Un pedazo Solamente Que necesito aislar Simplemente Le coloco Un pedazo Un pedazo de cinta Y ya La tarjeta Está funcionando Esto lo voy a hacer Ahora Simplemente Coloco la cinta Ahí Y ya me queda Funcionar Coloco esta cinta Y ya Ahí Esa bobina Es decir Ya es habilita Ahora voy a mostrar Entonces la parte De referente A los componentes Que están generando El problema Y como lo podemos Saber Que componente Generan Es Entonces Vamos a cerrar Acá Perfecto Ya vimos Que nuestra tarjeta Está dando Ya quedó Bando video Y la falla Pues donde Era el problema Ahora Voy a mostrarles Acá La cinta Esta cinta Mientras tanto Y vamos a ver Esos componentes Por ejemplo Ya vieron Que El componente Que estaba fallando Entonces Por acá Era muy similar Cuando yo Vivo similar Es porque Traban los circuitos Muy similares Acá Entonces Vemos un componente Aquí vemos otro Entonces normalmente Tienen la misma Referencia Voy a limpiar Este de acá Que lo alcanzan A ver ahí Pues si no voy a Tratar de mostrarles El que estaba Que yo ya retiré Entonces Que pasa Que normalmente Cuando se daña Es Esta cinta Es el circuito O ese capacitor O ese motor Tenemos que cambiar En si Este componente Porque puede ser La fuente Del problema Entonces voy a tratar De mostrárselos acá Pero ahí está Ellos tienen Una referencia Aquí lo que Les quiero compartir Que es como Un punto extra Voy a limpiar acá Con esto A la hora De conseguir O saber Cuál componente Porque a veces Se nos suelen Dañar los componentes En las tarjetas En estas tarjetas Y a veces No sabemos Qué es O qué hace En la tarjeta Porque no tenemos Esquemático O el board video De esas tarjetas De video O nos tenemos Que ir con otras Board video De otras tarjetas De video Lo que a veces Hago Normalmente Ahorita les voy a mostrar Lo que yo En este caso Entonces aquí Ya van a ver Este componente Voy a tratar De limpiarlo A ver si Alcanzan A ver la referencia Está muy Pequeño Esto acá Vamos a limpiarlo Acá A ver si Alcanzan A ver la referencia Dice Miren ahí Ochenta y uno Cuenta y tal No sé por qué Ochenta y uno Cero sesenta y dos R de Ochenta y uno Cero sesenta y dos Así está Ochenta y uno Cero sesenta y dos R de Bueno Ese sería Entonces Van a ver Que los Otros circuitos De la tarjeta También tienen Ese Ese mismo Componente Aparentemente Vino acá Mirenlo acá Listo Mirenlo ahí Ochenta y uno Mira sesenta y dos R de Entonces vamos a buscarlo Para irlo directamente Al grano Y voy a mostrarles Acá como yo lo hago Para que lo tengan en cuenta Entonces voy a colocar Acá lo que es La web En la web Simplemente Lo que vamos a ubicar Vamos aquí A la web A internet Y colocamos La referencia Por ejemplo Aquí nos dice Si yo lo busco Con la referencia Le colocó IC Le puedo colocar Acá simplemente IC Ochenta y uno Cero sesenta y dos Le colocamos En imágenes Nos va a mostrar El componente Es mucho más fácil Por ejemplo Acá me aparece Es ochenta y uno Senta y dos Erk Con un código Eso a veces Es muy difícil Por ejemplo El código que tiene Es difícil saber exactamente Pero Hay similares O componentes De fabricantes Conocidos Que nos pueden servir Entonces le pueden dar IC 81062 Y empezar a buscar O también Por ejemplo Yo aquí por ejemplo Le pueden dar Le voy a colocar acá Una vez que le dan acá Les puede aparecer Un componente muy similar Con otra referencia Por ejemplo NSP Que es un fabricante Bastante común De ese tipo De IC Entonces Por ejemplo Acá Si yo lo busco Por acá Mire como aparece Cinco Cinco piezas Niva NSP 8162 Mire Ahora con esta referencia Yo lo busco Entonces NSP 81062 Sería la referencia Para un fabricante Conocido Entonces Le doy acá NSP 81062 Mirelo acá Y con esa referencia Miren que en las búsquedas Nos aparece Hasta Lo que es la parte Mirelo acá Nos aparece El data chip Todo Entonces Ubico el data chip Una vez que ubico el data chip Pues lo descargo Aquí me apareció Y aquí ya lo tengo Mire Pues ya tengo Que es el data chip De ese componente Y si alcanzamos a apreciar Veamos a ver acá Miren Poner esto Mucho más grande Miren como Nos muestra Aquí el componente NPS NSP 81062 Entonces aquí nos dice Miren Boss PWM Inable BCC Drylight Controler de Trailer de baja De mosfet de baja De mosfet de alta De switcheo La serie de switcheo Y el tierra Mire El diagrama interno Cada uno de los pines Que significa Que hace Es decir Que si yo quisiera En estos momentos Empezar a medir Cada uno de estos componentes O aquí Donde nos quemó Miren acá Este sería el pin Que Entonces vamos a hacer Como una especie De tocho Que es lo que pasó aquí Mire que por aquí Se daño esto 1 Sería el 1, 2, 3, 4 Vamos a ver Si estamos bien En la posición Del componente Creo que es Este sería 1 La flechita Iría el 1, 2, 3, 4 Vamos a ver El 4 Que viene siendo Y si vemos Acá el 4 En el componente Es la alimentación Es decir Que este componente Se dañó Por la alimentación Mire que está Fistado acá O sea que esta sería La parte de la El pin 4 La alimentación Mírenlo acá Lo voy a señalar El BCC O sea que Ese BCC Hubo Un daño ahí Un corto En alto Otaje Que Quien sabe que habrá pasado Y pasó eso Y miren Si vemos el circuito Por ejemplo El capacitor Aquí va un capacitor En el BCC Entonces Miren el circuito Como bien Está Ese Componente Controlador Y vemos que Tres Mose 1 1 Mírenlo aquí Q10 Y Q9 Ese es el ejemplo O sea que tiene Tres Mose Maneja Tres Mose S O controla Tres Mose S Y C Mirenlo ahí Y si vemos acá Miren acá Por ejemplo dice Capacitor de un microfaradio Mirenlo aquí Es decir que Capacitor de un microfaradio Sería en la entrada De BCC Y tiene una resistencia De 102 Ohm Y tiene una resistencia Muy baja ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente El NPC iba acá O sea El NPC iba acá Aquí trae Un capacitor Y aquí también Trae una resistencia Pero la resistencia No está Aquí falta Como una resistencia Según Teniendo en cuenta El diagrama Por bloque Y el circuito O la aplicación De ese circuito S y C Como bien Capacitor De un microfaradio Que sería el que está acá Que vendría acá Que sacamos al principio Necesito una resistencia Que va con el taque A los 12U Power Miren Si vemos aquí Dice 12 power Y si analizamos un poco Cuando estamos haciendo La medición Nos dimos cuenta Que a pesar de que Le quité el capacitor Y le quité este IC Seguía el corto Los 12V ¿Por qué? Porque al parecer No estaba la resistencia Ya van a ver Que la resistencia No estaba acá Y miren Que aquí en la aplicación El circuito Dice que es una resistencia De protección muy baja O sea Que la resistencia Que va de aquí a acá No está O sea Que el problema Pues esa resistencia Seguramente De qué modo La hicieron perder Y por eso no Igual Cuando le quitamos Estos componentes Serían los 12V En corrupción O sea Que los 12V Eran que Los que estaban bloqueando El circuito Y van a donde A un MOSFET Mirenlo acá Que dice Q1 Aquí dice Q1 Es decir que Uno de esos Tres MOSFET Que van a conectar Directamente a los 12V Y si alcanzamos A apreciar ahí Aquí en este diagrama De este Van hacia donde A los 12V Power Mirenlo ahí 12V O sea que Ese era el problema Este MOSFET De alta Va conectada Va conectada A los 12V Directamente Dice el que estaba En corto Poniendo en corto De ese circuito Y van a ver Que después de eso En la salida Que vemos Un BCCP Que es la alimentación Hacia lo que es La parte del GPU Y lo que hicimos Acá en la práctica Fue simplemente Coger esta O la bobina En la salida Que es lo que hice acá Esta Creo que es esta Simplemente lo que hice Esta bobina Y la levanté O la tengo levantada Y eliminé El corto Que había A través de este Q1 En este esquemático O un datasheet De ese IC Que acabamos de analizar Entonces miren Que como A través de un simple IC Podemos ir analizando Esta tarjeta de video Que no tenemos El esquemático Pero Lo menos hasta ahora Le hemos dado la solución Entonces que sigue aquí Simplemente Cambiar este NSPC 810 O conseguirlo Comprarlo Por una tienda De componentes Vamos a comprar ese Para después Instalárselo Después la tarjeta Va a funcionar Sin ningún problema Por el problema Por el momento Y también Tenemos que comprar Este que está acá Que ese sería Este También AC10 RD P4C Y tenemos que comprar Este Este controlador P1M Driver Y el capacitor Que está acá Ya sabemos Cuanto es el capacitor A través del circuito De aplicación Que nos muestra aquí Este componente Que acabamos de ver acá O si no Podemos ver directamente Alguno de los que está Bueno acá Nos puede servir Como guía Nos puede servir Como guía Acá Miren Por aquí Podríamos buscar A testear uno de estos Cuál es el pin 4 Y mirar este capacitor De cuanto es Y así mismo Lo colocamos En ese que ya Está quemado Entonces Esa sería como una forma Que es lo que Podríamos hacer En eso Entonces Ahí ya se dieron cuenta Que podríamos Darnos cuenta A la hora De reparar una tarjeta De esta forma Voy a terminar Simplemente Haciendo lo siguiente Voy a quitar esto acá Y es que Normalmente En el caso De este tipo de tarjetas A veces también Podemos utilizar El osciloscopio ¿En qué forma? Cuando una tarjeta No nos da video O intenta hacer algo Tenemos que analizar Las fuentes Si por ejemplo Está generando los pulsos Para que empiecen a trabajar En este caso Pues yo no lo hice ¿Por qué? Porque esa tarjeta Prácticamente estaba bloqueada Los 12 voltios Estaban bloqueando El circuito Pero también lo puedo haber hecho Para ver si en la salida Intentaba hacer algo De que alguna de esas fuentes Funcionara Pero Vieron que hasta Me estaba bloqueando Mi motherboard Entonces por eso No lo hizo Pero ustedes lo pueden hacer Cada vez que quieran Revisar Una fuente Y ven que no les marca Continuidad O no les marca corto O tienen la duda Siempre pueden Me poner el osciloscopio A ver si en ese momento Esa tarjeta Les va a marcar Algunos pulsos O no Que les puede indicar Que está intentando Arrancar o no Que eso es lo que normalmente Solemos hacer Siempre revisamos Los pines del PCI Express Revisamos las bobinas Y revisamos los pulsos De esas De esos Si hay pulsos En esas bobinas Para que trabaje Entonces Amigos Espero que este video Les haya gustado En cierta forma Pues le dimos Una opción Al usuario Que trabaje la tarjeta Mientras llega Estos tres componentes Y ya habilitamos Para que trabaje Totalmente la tarjeta Entonces Espero verlos En un próximo video No olviden comentar Y suscribirse Y si les gustó el video Y quieren más videos Sobre tarjetas de video Voy a hacer una serie De tarjetas de video Que sé que les va a gustar Y les van a aprender Mucho en esta parte Nos vemos en un próximo video Chao Chau